¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Somos Minilu! Aquellas dos chicas que de vez en cuando hacían vídeos, pues esas, somos nosotras. Tenemos una noticia importante que daros. Sí, primero y principal, que muchos nos habéis preguntado, no nos hemos enfadado. Ah, preguntado eso. Y no hemos dejado el vlog ni nada por el estilo. Es más, en su canal de hecho tenéis vídeos de este verano, en fin, no sé. Al contrario, quedamos, pero no nos da tiempo a grabar porque nos da aquí, ya sabéis, contar cosillas. Efectivamente. Que no nos cogemos nada. Y el otro pues es secundario. Aquello era el hobby que nos unió y tal, pero bueno, eso básicamente. Y la segunda noticia, que seguramente ya imaginaréis también, es que obviamente vamos a estar en el Salón del Manga de Barcelona. Lo que en esta ocasión únicamente vamos a ir las dos juntas un día, que va a ser evidentemente, como no, el sábado. Y sobre todo esta noticia es para deciros y anunciaros que vamos a ir cosplayadas después de muchísimos años. Muchísimos años, pero muchísimos, porque de hecho en el 2011, fuimos disfrazadas y realmente lo único que nos pusimos fue una gorra. La gorra de Luigi Mario. Pero esta vez es más curradete, tampoco vamos a decir con esto que nos hemos hecho ahí un cosplay de la... No, nos hacía gracia. Sí, pero está más currado y llevaremos compañía. Y nos lo decimos de lo que más me hago. Básicamente lo vamos a decir porque sobre todo yo me voy a poner peluca. Exacto, por si no la reconocéis no la busquéis. No, no busquéis a una rubiana morena, que habrá morena pero no habrá rubia. Habrá peli roja. Exacto. Y habrá tal y como llevo el pelo. O sea, no estoy muy morena, lo tengo un poco claro, pero iré así, con mi pelo. Puede ser que no hayamos sido muy originales, puede que sí, pero vamos a ir de Pokémon. Entrenadoras Pokémon. Exacto. Yo voy a ir de Misty y ella va a ir de Hush, pero en versión femenina. En versión chica, ¿vale? Por favor, por favor, no quería cortarme el pelo. Y luego iremos también con un mini Pikachu. Mini Pikachu, pero vivo, ¿eh? Exacto, exacto. No, no, un peluche. No, no, no. O sea, es un baby. Vamos a llevar un baby Pikachu. Un baby Pikachu. Entonces, básicamente, el sábado saber que estamos allí como Misty y como Hush. Así que si veis a dos chicas por allí con un mini Pikachu persiguiendo todo el rato al Pikachu precisamente para cazarlo, esas seremos nosotras muy probablemente. Y nada más. También queremos anunciar que si todo va bien y tenemos más tiempo y tal, el canal evidentemente no está muerto. Se retomará y haremos próximamente... Está dormido. Está dormido. Pero, evidentemente, vídeo en cuanto a salón, vídeo en cuanto a conferencias, el resumen de la crónica de cómo nos ha ido el sábado y todo. Eso lo tendréis segurísimo. Y ya está. Básicamente eso. Dejadnos en comentarios si tenéis pensado ir al salón. Si iréis el sábado, si nos podemos ver. Exacto. Y nada más. Nos vemos si vais. Nos vemos el sábado del salón. El sábado. ¡Gracias!